Aleja el desafío de voz ha sido considerada como una de las mujeres más afortunadas de reality pues la competidora fue muy criticada y muchos incluso aseguraron que no se merecía ni la plata ni el título sin duda a Aleja le cayó la boca a más de uno demostrando no solo que tenía todas las capacidades para ganar sino también que merecía el título después de sufrirla tanto lo cierto es que ahora que el reality terminó Aleja ha estado trabajando y dando muchas entrevistas a varios medios de comunicación y lo cierto es que a pesar de que aún le llegan mensajes de odio ella dejó claro que está bastante enfocada en su trabajo y en los proyectos que tiene en mente a pesar de que ha bromeado con gastar su plata en cositas varias lo cierto es que compartió un vídeo que revelaría su próxima inversión millonaria Aleja parecía estar sentada en una sala de espera de un proyecto de apartamentos pues se veían las torres de un modelo escala pero lo que aún podría dejar la próxima compra más clara fue el mensaje que le acompañó el vídeo Aleja ha tenido que aclarar en varias oportunidades que la plata que se ganó gracias al canal Caracor no la gastará en cirugías o en cosas vanas como en algún momento se llegó a decir sino que aprovechará la oportunidad para invertir y hacer que su plata se multiplique lo que sí es seguro es que la ganadora que está pasando por su mejor momento no sólo por el dinero sino por el trabajo que ha salido gracias al apoyo que muchos le dan ustedes qué opinan de esto